1 2 que estás contando 3 estamos contando los castillos que hicimos hoy los castillos que eso hay castillos y sólo hay tres este es el hierro que va fundido el hierro así son 48 castillos 8 castillos las bases de hierro así es son las columnas de aire fundido pero hay casas que no llevan hierro no pero acá no son seguras es que la cosa que nada como son ajá no son seguras no te parecen algo no son seguras hay alguna casa aquí de algunos 20 años 10 años que sea así pues no la conoces no me paso fijando la verdad pero voy a fijarme yo porque yo no sabía eso no sabía que había en casa sin hierro no sólo el hierro arriba y hierro abajo y traslapado traslapado con bastones bastones venite para acá yo no sé qué son bastones que son bastones bastones son esos aquellos que están así no pero siempre va a hierro sí pero no hay como andajos de todos estos bastones mire el que estos son bastones por ejemplo aquí va a ir van a ir unos bastones que vamos a hacer unos hoyos ahí y ahí va reforzado la fundición si ya ha metido el bloque o sea que esto le da más fuerza pues a la pared y como estuvo el día de hoy estuvo productivo no hoy se avanzó ya está todo fundido ya está todo fundido sólo falta el ponerla las columnas verdad esto fue lo que se hizo hoy los líos y correcto miren ve ahí ya se puede parar camine por favor estimada dama camina de los modeles modeles uno bote se buscase ahí es que ya está venida venga camine a ver pruebas va estos cuartos van a ser de 10 de 10 por 10 10 10 10 10 10 pies bueno van a quedar van a quedar van a haber una camita y ventilador citó bonito si no está bueno y ahí va a estar el baño adentro si ese baño que estaba afuera va para adentro el cagadero va para adentro ahí me dijo alguien la zagales el cagadero adentro y esas bases creo que ya mañana la voy a la vamos a tumbar eso esa base y la vamos a votar y casi las hacen en el mismo lugar las vamos a derrumbar si para que cuántas bolsas que hasta estés ahí bueno la de gaste comunas bueno la verdad no me acuerdo pero si gaste como cuatro mil pesos gasten en la base en la base y en la maderita hierro y haciendo más y cuál era el ideal así yo iba a hacer una casita y de madera esa era la idea como yo se va en este día le iba a ser bien pintada bien bonita pues venítenme para abajo venítenme para abajo venítenme para abajo vamos a ver esta construcción cómo va y estos son los bastones estos son los bastones aquí van los bloques miren aquí aquí yo creo que va a ir este una puerta una donde hay la puerta y ella anda bien fíjate o sea que vos nos vas a apoyar con todo se te comprometes a apoyarnos con el cuarto de brisuela no claro que si mi hermano veo que tienes mucho conocimiento nos va a servir de mucho tu ayuda no se íbamos a estar no hay que a quien de mí este dundito yo puedo ver el tiendito para bajada yo puedo hacer el bloque yo puedo pegar bloque yo puedo repellar pulir hacer anillos castillos y donde aprendiste en cobrar estas columnas yo las hice con mi papi donde aprendiste todo eso que mis tíos son albañiles mano y no te morís de hambre mis tíos son albañiles entonces yo sé o menos como dicen los gringos sos all on one todo en uno todo en un carpintero de todo un poco jardinero de todo un poco y con la electricidad como te llevas no con la electricidad yo le hago una conexión aquí adentro verdad y todo lo hago bien como instalar va a instalar la no no una instalación ya de una casa grande pues así como ésta que ya no la hago es la vez si me hallo con valor de hacer pero pero no la hago ya una instalación así como esta casita yo la hago cosita así oiga lo que yo sé que va a la instalación de la casa como la mira usted para agarrar los juegos venga para acá véngase póngale le da permiso de que la haga ah bueno ahí está vamos a ver es que quiere irse conmigo y juntos quiere ir para allá a ver a san pedro ella también es como como fue el día de de ubaldo no excelente como es por todo nombre ese hombre compa mire ve se vino a las 6 a las 6 y 40 estaba aquí y sólo vino mire ve sólo vino venía a la carrera como a la carrera agarró la pala y sólo vino de un solo pues con todos los padres también me asusté yo porque vino de la carrera agarró la pala rarra ligerito y quien anda ahí no es hombre completo no es hombre es tremendo un gato michel venga venga a hacer que el micrófono el micrófono lo tiene lo tiene jose póngalo póngalo para que abra un poquito michel michel cuando ya siente cemento en sus pies cuando usted ya siente el cemento en sus pies esa sensación la emoción y emoción no es fácil oiga me hablando una camisa valenciaga de la misma de ayer yo no pero este valenciaga no mire ve este valenciaga la de ayer a versace camisita son caras valen 50 pesos no pero tiene buen diseñador valenciaga que le dijo al muchacho que le habló hoy de los exámenes cómo vamos ahí cómo avanzamos no puede gracias a dios ya hay para uno para uno cuánto enviaron 1800 1800 cuando se lo va a ir a hacer tengo que ir a los 3 de un solo los 3 de un 3 baja pero y si nos comemos el pisto no hombre está preocupada porque no me los ha hecho y me los voy a comer el que ya me enviaron no pero todo puede pasar bajo no claro el hambre aprieta no hay problema por hambre nosotros no nos preocupamos mira ve vamos a hacer una sopa de mondongo jose para todos nosotros quiero que te la prepara es el sábado yo estoy afuera el sábado y usted porque está afuera porque yo no me gusta eso no me gusta a mí ah bueno bueno la vamos a pero si tiene que ayudar a pelar verduras no es así vecino y ubaldo el sábado traen a sus niños vamos a vamos a compartir una sopita de mondongo cuántas libras se pueden ir 9 libras las tienes ahí no hay nada pero mañana voy a tener un montón bueno apartarte las para el sábado para que hagamos la sopiada aquí en la construcción y ya ya está el amigo que ya está el amigo que me dijo más bien me regañó lanza me dice quedamos en esto y tú no me llamó a hermanito leo vivieron estoy metido deseo aquí un fresquito leo michelle hola que anda la mano que está que anda a ver este acuerdo coja seria michelle y quien es el señor que está ahí esperando don chepe como se llama don chepe y aquí ha venido este día y que usted le dijo que viniera entonces los esperanzas ah así es la cosa don chepe yo pensé que le venía a dar tortillas de harina michelle y le dio tortillas de harina a ubaldo hoy no he hecho la cena para mí ahí es que ahora nos va a hacer comida hasta sin comer se viene el hombre de allá quien ubaldo vaya a fregar y yo ni empezar y que va a ser hoy de cenar no sabe qué va a ser bueno ponga el micrófono a jose vamos a seguir por acá vamos a seguir haciendo el recorrido por por la construcción miren ve va a estar hondo no hay está bueno ahí está bueno jose va a estar honda esa no 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 pero esto va a estar seguro y más agarrado a la mano de dios porque aquí uno puede hacer lo hiciste antisísmico si uno puede hacer las cosas esas condiciones a 100 metros para abajo con todo el hierro del mundo pero con el poder de dios nadie puede siempre tiene que estar dios por pero de vaca no va a caer ahí está mañana se van esas bases las cuatro lastimosamente se van a tener que ir no nos sirven de nada y esa yo la voy a vamos a derrumbar de aquí ve del pie y que va a hacer con ella no con eso tengo planeado hacer una galerita de atrás para la baja volver a parar y la voy a parar sólo la voy a entrar así voy a hacer un hoy lo voy a meter ahí como un palo normal rojo y si se cae la voy a poner nada menos no se cae es que quiero meter las cosas que tengo allá que me están oxidando todo bueno crees que va a caer eso no no se cae o por qué no la vuelve a le quitas el hierro y la volvés a poner con hierro abajo no se puede no si después sólo se quiebra todo el material y se sacan las varillas no hombre como el abajo que no si así lo voy a hacer si está fácil sacarlo no mira que no está muy hondo sólo se carga por debajo se saca entero todo el tallo abajo no sé cuántas láminas van a faltar una 10 15 no he visto eso bien ahí hay cuántas hay 5 ya hay 55 van a faltar por lo menos van a meter varias a esto que hay lanza te van a tener que comprar más láminas de ese número de diámetro y van a tener que comprar el ajuste de seis para que no me salmina bajo ajustes de seis Es que esa lámina no da No da hasta allá ¿Y qué le dije yo a usted? De 20 ¿Quién tuvo la culpa? Yo le dije todavía No, pero ahí no hay ningún problema Ahí solo se va por bajo la otra lámina Sí, es que ahí no hay clavo No hay clavo Sí, porque yo le dije Que sirvan para la construcción Ahí sirven Entonces las pidió de 18 No, y si no mire Ajá Y si no pues Si esas pues no las queremos poner ¿Verdad este? Ajá Yo voy a vender mondongo ¿Verdad? Y yo ayudo ¿Me entiendes? Del pisto del mondongo Que yo este recaude Vamos a comprar las que se necesitan Que sean de un solo hasta allá Y esas yo las voy a dejar Para hacer una galera atrás ¿De que este recaude? Sí, sí Porque yo quiero hacer una galera atrás Después de la casa quiero hacer una galera Para volver a poner el tallercito que tenías Y aquí voy a dejar atrás así Entonces esa es buena idea Mira la Buena idea No te preocupes Ahí vamos a comprarla, hombre Ajá No te preocupes Ey, nos vamos a ratecitos Estábamos hoy en la Mire como le brían los ojos como gato a Michelle ¿Ves? ¿Por qué le brían los ojos? ¿Por qué le brían los ojos como gato? El niño, el niño Agarra el niño ahí que no se caiga, ve De la alegría José, despidámonos José Un saludazo para todos ahí Que Dios los bendiga ¿Y hoy no tenéis que saludar a alguien? Hoy no Vale, pues nos vamos Cuídense Que pasen una feliz noche todos ¿Y hoy no tenéis que saludar a alguien?